¡El gallo! El consejo de lucha libre que ha marcado muchos momentos Impresionante para muchos luchadores Pero no puede faltar el mismo Flamita Que lo hemos visto en Bandido Jim El hombre que fue parte de Ring of Honor De Bola También ha estado participando El hombre que ha estado en varias empresas El lucha libre AAA El hombre que ha estado en la Liga Elite Y el hombre que ya no puedo decir más cosas Porque tiene una tremenda historia en la lucha libre La verdad que es un gusto Y es un honor que Flamita se encuentre aquí En la arena GDL Pero así estamos viendo el ingreso El profe Macabre Llegando con todo De la nueva fe para el mundo Oye atención porque en esta nueva etapa de su vida Se encuentra como cuya profe Jorjando hacia los nuevos luchadores De aquí a la Perla Tapatea Mira que si como tu lo comentas Vemos el ingreso de la nueva fe El nuevo Macabre Llegando arribando Hacia el cuadrilato de la arena Guadalajara Mientras tanto la nueva fe Poniendo la fe ante todos Ahí el bautizo total Para todo aficionado Que se acerca por ahí Que cree en la nueva fe Sin nada de leyes Sin nada de lugares de paz El hombre Es el hombre Pues el beneficio De cada hombre del dinero Atención porque así lo estamos viendo Nada más y nada menos Que Galeno del Mar Este hombre que es parte De la dinastía Moreno También parte de Doctor Wagner La historia que Doctor Wagner Jr. tiene Recordar que su hermano Hijo de Doctor Wagner Jr. Se encuentra en Japón Y RELPALA Participando en las empresas de NOAA Y que próximamente Este hombre Galeno de Amal En un momento necesario De la vida de la lucha libre Puede ser que también llegue a NOAA O en Estados Unidos A Japón A luchar Ha sido parte del elenco De la ídolo URG Del grupo internacional De la arena Ucalpan También haciendo participe De varios eventos También como una rivalidad Que tiene su familia En contra de la dinastía De Eliapar Así es Son las rivalidades Y sobre todo Hay que recordarme Que en su momento Escuchemos el anuncio oficial El papá de los pechitos ¡El cacho! ¡Sí! ¡Adiós! 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 Por la esquina portaria Se presenta El nuevo profeta De la lucha libre Líder De la nueva fe ¡Adiós! 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 Y la compañía Eretero De dos de las más grandes Y las tías Como ustedes ¡Galeno Del Mar! ¡Adiós! 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 Y la autoridad De el Rufián ¡El Rufián! ¡El Rufián! ¡El Rufián! ¡El Rufián! Que no escuchó a este ¡El Rufián! ¡El Rufián! ¡El Rufián! ¡El Rufián! ¡Lucha! ¡Auna caída! Así estamos arrancando con las acciones Compañero Estamos viendo Flamita Oye cuidado porque Galeno del Mal Le está diciendo Que es de una estatura muy pequeña Le está diciendo que no lo alcanza a ver Oye que falta de respeto por parte De Galeno del Mal Y creo que si como tu lo comentas Veamos como Galeno, Galeno del Mal El hombre que tiene ahora si Una gran estatura y real bala Mientras tanto pues este hombre Que la musculidad y la masa que tiene Es muy superior a algo Flamita Mientras tanto vamos a comenzar Gracias por acompañarnos en esta transmisión A través de Lucha del S11 Gracias a todo el público que nos ve Alrededor de la ciudad de Guajara Y lugares del estado de la República Americana América Latina Mientras tanto esto ha comenzado Ahora si la toma de referee Y parece que la toma de referee fue Pues una basura para como Flamita Que fue arribado por allá por Galeno del Mal Oye que es lo que está pasando Arriba el cuadrilátero Al parecer se están conociendo un poco más Y a todo el público que nos está acompañando Gracias por estar aquí Recuerden que ya estamos en la lucha Superestelar de esta noche Compartan, compartan por favor Avísenle al vecino Avísenle al hermano A quien sea que ya nos encontramos Vamos a la lucha superestelar Y arrancamos con las acciones rápidamente Esa Flamita intentando dominar Pero que tremendo pisotón le está dando A Galeno del Mal Oye que tremenda velocidad Estamos viendo rápidamente Y Galeno del Mal Derribando con facilidad a esta Flamita Pareció una colomotora Al arribar a su oponente Mientras tanto Galeno del Mal Se está ganando el odio Pues de este público de la noche En la arena Guajara Mientras tanto Vamos a ver como mismo Galeno del Mal Está buscando Pues ahora si el relevo Para mismo macabre Galeno del Mal El hombre Pues acaba de pisar esta ciudad Y está haciendo ovacionadamente Ovacionadamente muy mal Para este público de la arena Guajara La otra selección de la cuadra Brinca por encima su oponente Mientras tanto Que habilidad, habilidad está cargando Mientras tanto Que salto de tigre acaba de hacer Mientras tanto Busca las pinzas del mismo Flamita Hacia el mismo Galeno del Mal Y que es lo que viene del bala Oye que buena respuesta Pero atención Porque el profe macabre Ingresa al cuadrilátero Para poder interrumpir Con esa contienda Así lo lleva con ese raquetazo Lo deja bastante lastimado Para poder pasarlo ahí Al juego de cuerdas Buena respuesta por parte de Flamita Impresionante La verdad me quedo con el ojo cuadrado Pero macabre también le está demostrando Que él también puede dominar Y ese giro con TGT Así llevando a Flamita Sacándolo del cuadrilátero Oye no me esperaba Esos movimientos del mismo Flamita Y el bala Me acaba de impresionar Mientras tanto Vemos como resulta Entre las cuerdas Vemos al mismo Gallo Como acaba de remeter Lo trata de buscar Con esa quebradora Y vemos inmediatamente Como el nuevo macabre Acaba de tomar Pues una condición muy mala El mismo Gallo Hace lo mismo Lo replica una vez más El reguilete con quebradora Por parte del Gallo Como siempre sorprendiendo El raquetazo que le está dando Ahí al pecho Va a escaleta Al cielo Resorteando Utilizando las cuerdas A su favor Por parte del Gallo Galeno del Mal Se encuentra Se encuentra en ceros aprietos Por parte del rey del palenque Y mientras tanto El mismo Galeno del Mal Lo van a llevar Con suplex alemán Lo trata de remeter Pone resistencia Mucha resistencia Vemos como la fuerza Es más fuerte Por parte de Galeno del Mal Hacia el mismo Gallo El mismo Gallo Le dice a Flamita Que se le ayuda a regresar Pero mientras tanto Vemos como Flamita Y el mismo Gallo Están retomando Para cargar Pero Lo acaba de regresar Para atrás El mismo Galeno Oye que buena Respuesta Acabamos de ver Por parte de Galeno del Mal Que tremenda fortaleza La fuerza que se carga De Galeno del Mal Y Macabre ahí Ingresando con todo Galeno del Mal Sacando al Gallo Del cuadrilátero Y esta lucha Ya se está dando Por los pasillos de la arena Lo está llevando Hacia los pasillos del cuadrilátero Mientras tanto La persecución De Galeno del Mal Por encima de todo Hacia el mismo ídolo De la arena guajara El mismo Gallo Mientras tanto Lo está llevando Lo está llevando Con un cabezazo Por allá El mismo Gallo Parece que no puede Le pide un poquito De su cerveza La cerveza bendita Que acaba De arruinarse el suelo Cuidado Cuidado Porque ya está Derramando la sagrada La bendita Así vemos directamente La lucha libre La lucha libre Como es Doctor Wagner Junior Y por supuesto La otra dinastía Que es La dinastía Moreno Israel Bala También por la dinastía Moreno Y vemos que Pues se quiere ir Hacia los pastelitos Quiere aventar Los gallos En los pasteles Cuidado con los pasteles No por favor Cuidado Cuidado con los pasteles Y así vemos Directamente Como flamita Y así Lo está deteniendo Le dicen Que no Por favor Y dice que no Dice que no Galera Mal quería Entretenerse un poquito Con los pasteles Que serían re buenos Pero vemos como El nuevo macabre Está regresando El gallo Para el coelátero Y palabras Que se da ahí Con la doña Con la doña De la comida Ah caray Cuidado con la doñera Por favor Y así En esta noche Vemos como Los aficionados Se encuentran enfurecidos Les dice que aquí En los pasteles No Y raquetazo Que le está dando Flamita Duramente el raquetazo Que le está dando El nuevo galeno De mal Por allá Y parece que galeno No se queda contento Se da unas cuantas palabras Con la doña De ahí La doña La doña Soy tu dueña Cuidado Cuidado Compeñero Porque ya le está diciendo Que un traguito Porque no Y otra vez Nos está bañando Oye Estamos viendo como Galeno del mal Se le da mucho mojar A sus contrincantes Se le da mucho mojar A sus contrincantes Veamos como el nuevo galeno De mal Acaba de terminar Con el nuevo Flamita Para allá El nuevo Atención Del mismo Hipócrita Mientras tanto Vamos a ver Pues el nuevo Macabre Como está tratando De recuperar Pero mientras tanto Vamos a ver Como Flamita Está dando Ahora si El resorteo Entre las cuerdas Lo trata de ver Con ese resorteo Mientras tanto La plauqueo de batada Viene el nuevo Flamita Mientras tanto Lo trata de llevar Con ese batada También Y vemos como Macabre El balance de lucha Lo solta por allá Al nuevo Flamita Y vamos a ver Inmediatamente Que el conteo Uno Se acaba de resistir Solamente uno Solamente uno Compeñero Así lo estamos viendo En esta noche A través de lucha libre Es el once El gallo Llegando Atacando por las espaldas Buscando la oportunidad Pero Macabre Lo está deteniendo Y el raquetazo Que le están dando Para poder derribarlo Para poder así Ver la respuesta concreta Sobre esta noche Vemos como ellos dos Macabre Y Galeno El mal Se entienden a la perfección Estos dos rudazos Y el público Gritando Gallo 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 Gallito Pero vamos a ver Como lo trata De golpear duramente Por ahí Al nuevo gallo De costa a costa Esquina a esquina Y mientras tanto Vemos Galeno Como retoma Con ese lazo Vemos el banquito De Macabre Que salta Por encima Vemos Gallo Lo trata de poner Por allá Galeno No lo puedo creer En el bala ¡Gol! Seguimos Gallo Lo dejó bien Y bonito Ahí sepultado Y que tremendo impacto Acabamos de ver Cuidado Porque el gallo Ya le están quitando Al aire Y le están quitando Al oxígeno Que tremendo golpe Acabamos de ver Y así El público gritando Galeno Galeno Apoyando a Macabre También Y este rufián de oro Le está diciendo Que solamente uno No pueden estar los dos Y claramente Le está diciendo Que no pueden ser los dos Que solamente Tiene que ver uno Dentro del cuelátero Pero mientras tanto Vamos a ver ahora Si Como el mismo gallo Están tratando De estrangular Ahí en las cuerdas Parece que El rufián de oro Le dice que No puede ser esto De lo que está sucediendo En esta lucha Mientras tanto Le está tratando De romper la máscara Galeno No le importa Lo que dice El rufián de oro ¿Dónde está Una verdadera autoridad Que se respete? El rufián de oro No lo pueden respetar Nadie Nadie Respeta El rufián de oro Ni el mismo Propio gallo Ni Rayman Y falta de respeto Y el público Diciendo El público Apoyando Su favorito Hacia el rey del palenca Lo están pensando Al juego de cuerdas Impresionante Por parte del gallo Ve nomás Con ese Con ese golpe Le está dando Ahí Y llega Flamita Flamita Con esas tijeras Hacia el mismo Galeno del mal Y ahora si vemos Goble lazo Mientras tanto La patada Se replica Entre ambos No se carga Se vuelve a replicar Y ahora si lo pudieron cargar Y así lo están llevando Ellos fueron Totalmente Llegando con todo Sobre esta noche Y atención Porque Maquia Ahora ingresa Al cuadrilátero Lo están sorprendiendo Para poder llevarlo De costa a costa Esquina a esquina Flamita Al saque de bandera El gallo Con ese lazo Flamita por la espalda Se están posicionando Flamita Flamita Que se está preparando Para poder así Llegar con esa plancha Con esa plancha Que puede terminar Uno Dos Y viene Galeno A decir que no Trata de llevar Con el rechazo Parece que está tratando De golpear duramente A Flamita Galeno quiere retomar Pero mucha distracción Para nada El nuevo gallo Le pone Tremenda retunda Retunda Al mismo Galeno de mal El gallo Viene inmediatamente Y lo llevan Con ese lazo De la noche Que impacto duramente Y así llevando Oye atención Porque ese Galeno Al mal Que manera de posicionarse Y sobre todo Poder impactar duramente A su contrincante Diría yo que ese es Un dos por uno Si señor Y llega con todo El conteo Uno Dos Solamente dos Porque el mismo Flamita Acaba de ingresar O mejor dicho Interrumpe con ese conteo Para poder así ver Que esta lucha Aún continúa Recordando que esta lucha A una sola caída Así que esto Esta muy interesante Porque en esta contienda Todo puede suceder Todo puede pasar Todo puede suceder Todo puede pasar Pero vemos ahora si Las inclemencias De esta lucha Flamita Estaba de poner A mayor Y desistencia Hasta alguien más Peso completo que él Vamos a ver Como lo ya Con Filomena Y el mismo Galeno Se tambalea del dolor Mientras tanto Cabezazo Que deja Flamita Inconscientemente El mismo Galeno De mal Está tramando Algo terriblemente Vamos a ver Que va a pasar Que va a suceder Estamos a punto De culminar Con esta lucha Mientras tanto El mismo Flamita Viene con ese lazo El hombre busca el giro Con Tete Wow Que buena respuesta Acabamos de ver Compañero Flamita Hacia Galeno Del mal Se encuentra Totalmente inspirado Amenazando Comular Y esa mortal Hacia atrás Y mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Arriba el cuadrilátero Esto se tiene que llevar Un buen final De esta lucha Real bala Gallo y Macabre Tienen que terminar Con esta lucha Muy bien Y así rápidamente Macabre Lo está dominando Macabre Tiene la ventaja Sobre esta noche Oye atención Cuidado con el referee Porque ya Pensaba Oye Se quitó la máscara El mismo gallo Le jugó Con la misma moneda Como Macabre Le jugó Con la moneda De la semana pasada Que dice que era faul Y ahora el gallo Hizo lo mismo De jugarle la trampa Al muy Macabre No lo puedo creer No lo puedo creer Compañero No lo puedo creer Que es lo que está pasando Aquí sobre esta noche Al parecer Le está pagando De la misma manera Unas de cal Por las de arena Compañero Y así damas y caballeros El referee Aunque no lo vio El referee En este momento Como es Rufián de oro Les está dando la victoria A Flamita y al gallo Oye pero que evento Que lucha Que acabo de ver Gracias por acompañarnos En este gran evento De lucha libre En la ciudad de Guadalajara Arena Guadalajara Feneron Unusión Hace posible Este gran evento Y parece que hay reacciones Hay palabras agregadas Para esta lucha Parece que hay acontecimiento Pues no No muy contento Para Macabre El gallo también Parece que le dice Que el colmillo retorcido No lo tienes tú Si yo también traigo colmillo Le está diciendo el gallo Hacia el Macabre Y parece que vamos A inmediatamente A esperar el micrófono Para ver que hay Sobreagregado En estas palabras Vamos a escuchar La calle Es un E3 a A La calle Acá yo quito en la máscara Se la quitó, se la quitó Sí La gente La gente fue que se la quitaste Pero mira Pero mira ¿Qué te parece Si hacemos la revancha Una revancha Mira, mira, esa revancha Se queda ¿Para qué le quita la máscara? ¡Agracada, juzgada, 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 juzgada ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Agracada, juzgada, 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 juz y ah 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 y y y y y y en la nueva fe en la nueva fe acertamos borrachas como la señora que está allá marihuanos marihuanos como los que están allá maricas como los que están por aquel lado pero lo único lo único que no aceptamos son mentirosos lo más pecador y te debería dar una fuerza para que la gente que te apoye te vea que ganas una lucha así tu, tu representas el miedo cabrón, yo represento el miedo porque... gallo 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 chicas 8 ¡Cállate! 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 Mira, cuantos, 60 marihuanaos, borrachos y me hechas cabrera. ¡Gallo! ¡Cállate! 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 Mira, mire, summíes borrachos, me gusta ap bulletin peces. Pero mira, matate. si tienes macharras en tus entrenamientos que no te puedes hacer de cabrón la semana pasada y me robaste y hoy en el museo y hoy en el museo ¡Caño! 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 La semana pasada me robaste y hoy voy a demostrarte que me naceré todas todas y como quieras competir voy a seguir siendo tu padre porque aquí es mi palenque y te guste y no te guste ¡Arriba y ayúdame! ¡Caño! 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 La Membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal ¡Tener un insignia de lealtad al lado de tu nombre! y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La Membresía Deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la Membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la Membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce Amigos, Teleconce, esta noche nos encontramos con Galeno Galeno, esta noche no se pueden llevar la victoria Pero sí el reconocimiento de toda la gente aquí en la GDL La verdad es que es un gusto venir a Guadalajara Para enfrentar a grandes luchadores como es la mitad del señor Gallo Así que estoy dispuesto a una revancha En Guadalajara me encantó venir, la gente me apoyó Entonces estoy increíblemente agradecido Esa revancha que suena en super libre, en extrema, en lo que sea Como ves, esta revancha te la aceptaron ¿En cuánto tiempo crees que se dé? En el tiempo que sea necesario, yo estoy listo para esa revancha Amigos, Teleconce, ya lo dijo Galeno Para Teleconce, Tony Pérez Amigos, les hablo el link con tiburón más tapateo El tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa Pídela como tiburón GDL ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo Que se encuentra al costado de la arena GDL Vengan y pruébenla, voy a hacer Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Y que vayan y prueben esta hermosura mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida de los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Así que vayan y conozcan la comida de los campeones Buenas noches mi gente hermosa La pueden pedir como Golden Silver Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero No te lo puedes perder Un delirioso gourmet solo para ti Porque los luchadores comen ahí Amigos de Teleconce esta noche nos encontramos con Flamita Aquí en la GDL ¿Qué tal Flamita? Se llevan esta noche la victoria junto a lo mejor de la GDL en Profe Gallo Contento, feliz de regresar nuevamente aquí a Guadalajara Y pues mi primera vez en esta bonita arena Donde la gente creo que me recibió súper bien Y pues qué mejor no hacer pareja con el profesor Gallo Esta noche escuchamos que hay un reto por una revancha súper libre ¿Cómo ves? ¿Te animas? ¿No te animas? ¿Vas? ¿Cómo vas? Flamita está hecho para los grandes retos Si ellos quieren una revancha yo encantado No me rajo, no me rajo Amigos de Teleconce ya lo dijo Flamita Su amigo Tony Pérez Saludos amigos Saludos amigos